El paso de John fue implacable. En Coyuca de Benítez dejó un paisaje desolador, muebles y pertenencias revolcadas en el barro, casas reducidas a escombros. Esta es su humilde casa, la mía y la de ustedes. Que no me quedó nada, pero bueno, tenemos vida, que es lo que más le agradezco a Dios. No te imaginas verla creciente. Jamel no sabe por dónde empezar a limpiar. Ella fue una de las casi 9 mil personas evacuadas y hoy que regresó a casa, solo encontró tragedia. Sí se siente feo, porque sí vivimos una cosa bien, bien triste. El pasado 23 de septiembre, cuando el huracán tocó tierra, las lluvias desbordaron el río. El agua alcanzó hasta seis pies de altura. Aquí sigue el agua, arrebazó mucho, salió por aquí. La marca quedó en la vivienda de Josefina, que apenas se recuperaba del embate de Otis, huracán que en 2023 destruyó su hogar. Otis a lo mejor sí, tantitos, a lo mejor quedó algo, pero ahorita no nos dejó nada. Todo perdió, todo se perdió. Coyuca de Benítez fue uno de los municipios más afectados, donde las casas quedaron totalmente destruidas. Aquí el agua y la fuerza de John arrasaron con todo. En su primer día de trabajo, la presidenta Claudia Sheinbaum cumplió su promesa. Llegó a Acapulco para reunirse con gobernadores y presidentes municipales y evaluar los daños de John. Si no pegó feo, porque... Y a cada paso la historia se repite. No hay nada que yo creo que pueda servir, la verdad. Con su nieto en los brazos, María solo observa su cocina inservible, su cama volteada por la fuerza del agua. Y solo conserva el principal cimiento para poder reconstruirse. Pues esperanza, como siempre. No es lo único. Y salir adelante como no puedo. Y mientras Coyuca se levanta... En Acapulco tratan de romper una inmensa roca que terminó encima de la casa de Jorge. Y nos mostró que al interior hay un peligro latente, pues temen que ocurra un nuevo deslave. Pues yo creo que ya no tardan en venir. Esperemos en Dios que no pase a mayores. Gracias. Julio, el cielo de Acapulco se vuelve a cerrar. Y es que hay miedo porque se está formando una nueva tormenta en el estado de Oaxaca que podría traer aún más lluvias al estado de Guerrero. Dificilísima situación. Ana, muchas gracias. 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 Gracias.